Red Moon, niños ¿Por qué se extinguieron los dinosaurios? ¿Por qué? ¿Por qué? Todo empezó con un meteoro. ¡Cabum! Un meteoro gigantesco, contra la Tierra se estrelló. La gran explosión, para siempre todo cambió. La gran nube de polvo, muy alto se disparó. Y bloqueó el sol, cuando el cielo cubrió. Por años y años, la Tierra se congeló. El invierno fue muy largo, las plantas murieron. Los dinosaurios no hallaban que comer. Luego hubo enormes erupciones volcánicas. Bum, 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 gran erupción. Y mucha lava fluía por doquier caliente. Los dinosaurios no se podían esconder. Y las temperaturas bajaron. Todo se volvió frío, frío. ¡Qué frío! Demasiados grandes eventos. Un meteorito se estrelló. El volcán explotó. Y la edad de hielo comenzó. ¡Es el fin de todos los dinosaurios! ¿Por qué se extinguieron los dinosaurios? ¿Por qué? ¿Por qué? Todo empezó con un meteoro. ¡Cabón! Un meteoro gigantesco, contra la Tierra se estrelló. La gran explosión. Para siempre todo cambió. La gran nube de polvo, muy alto se disparó. Y bloqueó el sol cuando el cielo cubrió. Por años y años, la Tierra se congeló. El invierno fue muy largo. Las plantas morieron. Los dinosaurios no hallaban qué comer. Luego hubo enormes erupciones volcánicas. Bum, 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 bum. Gran erupción. Y mucha lava fluía por doquier caliente. ¡Dinosaurios no se podían esconder! Y las temperaturas bajaron. Todo se volvió frío. ¡Frío! ¡Qué frío! Demasiados grandes eventos. Un meteorito se estrelló. El volcán explotó. Y la edad de hielo comenzó. ¡Es el fin de todos los dinosaurios! Dale click a Me Gusta y suscríbete.